En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corriente Miren todos, ellos son los dos Pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en la paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué, pero jamás lo volví a ver Él carga con once y ella con seis Y si reían le daba la luna Miren todos, ellos son los dos Pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Y nuevamente en Córdoba Pero Fito, ¿qué más? Es poco por lo que hay Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!